Tenemos un partido complejo, como todos sabemos, nos hemos preparado de mejor manera, es un equipo que viene recuperado del partido anterior, la estrategia está definida, esperamos nosotros poder imponer nuestras condiciones en casa, tener un juego mucho más fluido, un juego mucho más vertical y eficaz desde la parte ofensiva y defensivamente hemos utilizado herramientas para que el equipo esté bien parado y podamos mantener nuestro arco en cero. Sabemos que Medellín es un equipo bastante experimentado, se viene trabajando bastante fuerte esta semana, estamos muy contentos por el trabajo que se viene implementando, comenzando por la clasificación en el torneo de Copa, porque venimos teniendo buenos momentos en el grupo y venimos con toda la actitud y todo el positivismo para hacer un gran trabajo. Sabemos que Medellín es un rival difícil, como todos los de la liga profesional, nos hemos preparado bien para este partido, tenemos una semana muy buena de trabajo, tuvimos bastante tiempo para prepararnos y creo que estamos listos para afrontar este reto. Como siempre la hinchada es muy importante para nosotros, sabemos que estamos de local y es el jugador número 12, como se dice, y lo necesitamos en el estadio, queremos que vayan, que asistan y que nos apoyen.